Llegó el día, cientos de yucatecos emitieron su voto sobre si el gobierno entrante de Andrés Manuel López Obrador deberá considerar la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. En Yucatán fueron 14 mesas de consulta ciudadana que se instalaron en municipios como Junujmá, Canacín, Motul, Progreso, Mashcanú, Oshkutskab, Peto, Tekash, Tikul, Umam, Chemash, Isamal, Tizimín y Valladolid. Por su parte, en el Congreso, el diputado Candy Lanó señaló que es necesaria la consulta ciudadana, ya que se trata del dinero de los mexicanos. Pero el pueblo es el dinero del pueblo, entonces a ellos no les interesa el pueblo, si les interesaría no harían las cosas sin consultarlo, ¿qué dirían ellos si yo gastara su lana de ellos sin consultarlo? Pues ellos van a pedirme, oye, consúltame si quiero que me gastes mi lana o no. Con imágenes de Daniel Martínez, informó para Eclipse Televisión, Elka González. Eclipse Televisión Digital